Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y me encanta saludarte en este miércoles, miércoles pasado por agua, y vaya aguacero el que nos cayó de sorpresa, bueno, de sorpresa entre comillas, porque dicen por ahí que ya estaba anunciado, que ya lo habían comentado, y bueno, pues nosotros, en realidad, yo no me esperaba un aguacero como el de ayer, Sahara, buenos días. Buenos días, sí, sorprendió a muchísima gente, sobre todo a los que despertamos y de repente oímos truenos y pensamos que era la radio. ¿Estabas despertando en ese momento? No. O sea, no inventes, yo ya estaba trabajando aquí, tú estabas despertando, qué rico, qué envidia, y no precisamente de la buena, ¿eh? Sí, sí, o sea, en serio, estabas despertando con razón, luego llegas como llegas, ¿eh? Sí, así. Bueno, pues hoy en esta mañana, que nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo, bueno, pues ayer por cuestiones del internet, fíjate que una de las cosas que pasó ayer, que teníamos yo ya todo listo para la transmisión, pero justamente pues el internet de cable, el de tierra, el que tenemos aquí en la tienda, fue el que no quiso jalar y finalmente pues pudimos poner los videos de que pusimos ayer, la transmisión de, y el programa de EXA, el que tenemos en EXA, si es Mística Exacta, que pasa todos los domingos a las nueve de la mañana. Exactamente, bueno, pues gracias a que estaba en mi teléfono, pues se pudo transmitir, pero de otra manera no hubiéramos podido ni siquiera poder transmitir, pero bueno, ya estamos de regreso, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron preguntando. Hoy, hoy como siempre, tenemos un programa lleno de emociones interesantes y pues la primera emoción interesante se la voy a presentar en este momento, mira nada más que tenemos aquí al gordito de nuestro Buda, un Buda que tenemos siempre ahí apostrado en la arena y es que hoy, aquí lo vamos a poner al gordito este, hoy vamos a estar haciendo lectura de arena en vivo y en directo en las predicciones, ahí está para que usted vea, esta arena ya tiene su esencia, en esta ocasión estamos utilizando esencia de violetas y bueno, con hacerlo de una forma positiva. Bueno, en este momento Sahara, en este momento te doy a conocer cuál es el regalo del día de hoy, el regalo del día de hoy que son una fabulosa colección de llaveros y te voy a pedir que le expliques al público de qué se tratan estos llaveros. Así es, mire, lo más importante de este asunto es que estos llaveros no sólo le van a adornar, sino que también le van a servir para cuidar pues lo que es su casa, su negocio, la oficina, cómo no, cualquiera de estas cuestiones puede ser pues precisamente consagrada. Están llegando prácticamente el día de ayer pues se puso en circulación, todavía nadie prácticamente los ha visto, así que le sugiero que antes que vuelen, porque seguramente van a volar, pues venga usted a apartar el suyo. ¿Tienen alas? No tienen alas, pero la gente les encanta, ya saben que son súper efectivos, de hecho hay uno que me gusta mucho, que es el de los chilitos. Ah, sí, ese es para cuando tienes sospechas de que alguien te anda haciendo ahí brujerillas, como dicen por aquí, brujerillas. Bueno, y recuerda que tenemos, pues de alguna manera unas circunstancias, momento, y vamos a poner a contender, a contender a las personas por dos regalos, Sahara. Recordemos que el me gusta va para el primero, el del lado izquierdo, y el corazón para el del lado derecho, así que, bueno, en este momento esta situación. Esta situación está como cuando usted votaba por sus melodías especiales o su melodía favorita, entonces en este caso, si a usted le gusta el del lado derecho, bueno, pues le va a poner allá una manita con el pulgar hacia arriba, y si le gusta el del lado izquierdo, le va a poner un corazoncito. Recuerde que al final del programa va a ganar, pues el que más votos haya tenido, y en este caso, pues se tiene usted que poner muy, muy abusado, allá empiezan a votar, pero los veo muy tibios, ¿qué les pasa? A ver, yo voy a votar, a mí me gusta definitivamente, el corazón está muy bonito, así que vamos a ponerle un corazoncito, así muy, allá está, allá estoy votando por el corazón, pero si usted dice, no, pues a mí no me gusta el corazón, me voy a ver medio extraño, bueno, pues puede votar por el otro, que es, me parece que es una mariposa, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver muy bien. Uy, ya necesita lentes, Sahara. Sí, es una mariposa, es una fabulosa mariposa, y bueno, recuerda, el me gusta va con la mariposa y el otro es un corazón, ahorita te lo voy a poner para que lo veas más de cerca, ahí está. O sea, si me gusta el corazón, le pongo corazón. Sí, exactamente. Y si me gusta la mariposa, le pongo la manita. Si quieres que gane, más bien, acuérdate que esto es una contienda. Pues ahí está, mira, le pongo corazoncito. Ahí está, estos llaveros se personalizan con la fecha de nacimiento de quien lo compra o para quien va a ser destinado, en el caso de que sea un regalo, y bueno, pues ahí les voy a poner el corazón más de cerca. Y esto viene acompañado, como todas las mañanas, de un fabuloso hashtag. ¿Qué duele más, la traición o el desamor? Inspiración matutina, gracias a un mensaje que nos llegó desde muy, muy temprano, ahí está, el regalo del día de hoy. Recuerde, es me gusta la manita, en el caso de que usted quiera que gane la mariposa, que la mariposa recuerden que representa la libertad, las alas para volar, y también las cosas que trascienden. Y luego el corazón, el corazón que es justamente para el corazón del llavero, de ojitos, que además me encanta porque tienen una forma súper discreta, y además, Zaha, vienen con estos fabulosos ganchitos, ahí te lo voy a mostrar, estos fabulosos ganchitos, que son como para que también los puedas colgar en la bolsa, ya ves que ahorita está muy de moda. De hecho, es lo más, una de las cosas más adecuadas, colgarlo en la bolsa, porque se va a ver con un accesorio de lujo, pero al mismo tiempo le va a estar protegiendo. En este caso, como te decía, a mí me encanta el corazoncito, y ¿para qué? ¿Para qué me lo puedes consagrar, por ejemplo? Pues mira, podría consagrártelo para amor, para fidelidad, te lo puedo consagrar para que nadie se meta contigo y con tu pareja, podemos consagrarlo si en el caso de que lo vayas a regalar a tu pareja, lo podemos consagrar también para que las envidias y las malas vibras no se acerquen, para muchísimas cosas que son realmente súper efectivas al momento de pensar en protección. ¿Y qué va a pasar? Que el llavero se va a romper, pero a ti no te va a pasar nada. Además, lo puedes utilizar también en tu coche, lo puedes usar en las llaves de tu casa, se lo puedes dar a tu adolescente, de repente se me ocurre que la chica que va a la escuela, a la secundaria, lo puede traer en la mochila, colgado por fuera, y eso nos puede ayudar contra las malas vibras que seguramente, seguramente, habrá en esos entornos. Pues ya sabes que la escuela es la jungla, ¿no? Sí, exactamente, si sobrevives allá, créeme que puedes con la vida. Pero además, quiero decirte que vamos a lanzar en este momento una súper promoción que solamente es válida el día de hoy y solamente es válida para las personas que lo mencionen, que lo escucharon, ya sea a través del podcast o a través de la transmisión en vivo. Aquí están nuestros llaveros que forman parte de una colección exclusiva que nos acaba de llegar a Fernanda Islas Boutique, la acabamos de estrenar, como bien dijiste, el día de ayer y, bueno, hoy, solo hoy, la voy a poner al 50%. Solo hoy. Ya mañana no aplica, ¿eh? Solo hoy al 50% de descuento. Así que, bueno, este, pues ahí está, ahí está para quienes, para quienes en este momento quieran aprovechar. Puedes aprovecharlo viniendo directamente a Boutique Online, no, pues como, a la Boutique Terrestre, que es, estamos en la calle 21, número 102, letra B, por 2022 en la Colonia Chivna, estamos aquí en Mérida, Yucatán, o si tú no te encuentras por aquí o simplemente no puedes venir tan rápido y no quieres que te, que se te acabe la oferta, puedes pedirlo a través de Boutique Online en el WhatsApp 99-92-35-0-1-7-7. Podemos estar en buena sintonía contigo. Ahí está. Solo, solo hoy y tienes que mencionar, necesariamente tienes que mencionar que lo escuchaste a través de la transmisión. Ya a partir de mañana, aunque escuches el podcast mañana, pues ya mañana ya no va a ser válido, Sahara. Así que, bueno, recuerden que manejamos un horario de 9 de la mañana, 9.30 a 1.30 y de 4 a 7.30. Ahí está, para que ustedes puedan hacer, hacer uso de esta súper promoción que tenemos hoy, 50% de descuento, en toda, todos los llaveros de colección 2019 de protección máxima, protección máxima. Y bueno, también, hablando de avisos parroquiales, quiero comentarte que ya estamos, ya estamos en la recta final para cerrar nuestra temporada de preventa, el próximo día 15, el 15 termina la preventa, a tan solo 799 pesos para que tú nos acompañes en este fabuloso taller vivencial de Feng Shui de amor, la flor de melocotón, que es para realizar tus sueños, tus fantasías y tus mejores ilusiones en cuanto al amor. ¿No te ha ido bien en el amor? ¿Has tenido tus desilusiones? ¿Te han roto el corazón? ¿Quieres mejorar la relación que ahora tienes? Bueno, pues yo te invito, te invito a que participes en este súper, súper taller. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con las primeras, las primeras predicciones, con esta fabulosa arena que tenemos el día de hoy? Aquí está la lectura de arena, me encanta, me gusta muchísimo y recuerden que pueden hacer sus citas para lectura de arena, tenemos una lectura de arena súper completa, ahí está, no sé por qué se ha quedado congelado nuestra cámara. ¿No te ha ido bien? Sí, algo le pasó, ya ves que de repente todo deja de funcionar aquí, bueno, pues mientras lo arreglo, cuéntanos a Jara, ¿qué pasa con la lectura de arena? La lectura de arena es un servicio pues prácticamente muy novedoso aquí en Mérida, toda la gente me pregunta de qué se trata, pues esto, lo maravilloso que tiene es que usted ve la arena como está viéndolo en la imagen y lo que va a hacer es jugar con ella. A continuación, bueno, Fer le va a dar unas instrucciones y según lo que le vaya allá, las figuras que le vaya formando, Fer le va a ir interpretando. Usted me va a decir, ajá, ok, sí, y bueno, lo interesante de eso es que por medio de la arena pueden formarse símbolos, pueden formarse, este, iniciales, incluso fechas y cosas que normalmente en una lectura de tarot no viene tan, tan específico, así, bueno, me ha contado Fer que en ocasiones pues hasta han visto el nombre claramente formado para ella, ¿no? Porque pues para mí yo lo veo nada más como un cúmulo. Ok, ya, 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 agarraste monte, qué bárbaro, o sea, oye, estás de que te damos una cachetada porque hables y veíte porque te calles. Ahí está, ya, 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 activa la cámara, ya está. Por cierto, quiero mandar una felicitación a Gloria Torres que hoy es su cumpleaños y es súper mega fan de aquí, de la transmisión del podcast y por supuesto de Fernanda Islas Boutique, felicidades. Y me voy con las primeras predicciones, las primeras predicciones a través de la lectura de arena. Dice, hashtag gatito, ¿qué duele más? ¿El amor? ¿Qué duele más? ¿La traición o el desamor? Dice Fer, el desamor, ¿cómo me irá en el amor en este año? Encontraré a mi alma gemela y vamos a ver si pusiste tu fecha de nacimiento. Dice, soy del 16 de abril de 1990. Ok, yo quiero comentarte que lo que voy a leer es la interpretación de lo que se encuentra en esta área y bueno, lo que primero podemos ver es fíjate cómo estaba yo moviéndolo pero jamás puse mi mano asentada y sin embargo aquí pareciera que se formó una mano y esta mano nos habla acerca de que en algunas ocasiones tú has dado más de lo que has recibido y es por eso que las relaciones que has tenido no han sido equilibradas, te has encontrado con personas que se han aprovechado vilmente de ti pero esto sucede porque tú así se los has permitido y bueno vamos a mezclar de diferentes formas para que vean ustedes cómo cada lectura va teniendo algunas situaciones distintas, diferentes y bueno dice por aquí que duele más la traición o el desamor. Dice, el amor termina, el amor terminará, mi relación hay distancia en la relación con el 22 de julio, de junio del 94 y el 18 de enero del 90. Esta persona nos está preguntando si va a terminar pues se ven una serie de exabruptos emocionales algunas situaciones, vamos a acercar la cámara, ahí está y aquí estamos viendo una serie de exabruptos, todas estas colinas que estás viendo aquí, estas montañas hablan de la situación como se está presentando y sin embargo la relación tiende a permanecer con sus altibajos, con sus desajustes emocionales y uno de los dos exigiendo más al otro de lo que debería exigir en su momento. Continuamos con más, aquí está la arena, el día de hoy estamos haciendo una fabulosa lectura de arena y vamos a ver a quién le toca en este momento, ahí está y dice, ¿qué duele más la traición o el desamor? Dice, la traición, 22 de octubre de 1972 en el amor, las cuestiones de índole sentimental para ti, veamos cómo forma en esta parte, una especie como de flor, pero al mismo tiempo quiero que observes y me encanta la cámara porque en la cámara se puede ver súper fácil, ¿qué observas ahí a primera instancia Sahara? Este, nada. ¡Ay, Sahara! Te juro que no veo nada. Intenta verlo. Una rosa. No, Sahara, no. Mira, en esta parte de aquí, aquí, puedes observar un rostro. Un rostro que inclusive está con la boca abierta. Ok, ya lo veo. Espérate, ya me voy muy abajo. Aquí está, aquí está. Ahí está el rostro y está con la boca abierta. Sí, es cierto. Y bueno, ahí este rostro nos está mostrando que, pues, las situaciones de tipo sentimental te van a tener como con sorpresas inesperadas, con situaciones que van a ir cambiando rápidamente y a las cuales te tienes que adaptar también a la misma velocidad. Este mismo rostro me habla de una persona que está como triste, que se encuentra frustrada o frustrado, porque lo que ha querido hacer no lo ha podido realizar y en este momento siente que las cosas no van a funcionar como él quisiera. Desafortunadamente para él, pues, la situación no le corresponde de buena manera. Qué impresión, ¿no? Qué impresionante. Y me encanta la cámara porque en la cámara te puedo mostrar lo que yo veo. Y entonces, cada vez que nosotros mezclamos, cada vez que agarramos la arena, estamos imprimiendo una energía diferente. Y a diferencia del tarot, que siempre van a ser el significado de las cartas, aquí este es como el café, que se van a formar figuras de manera caprichosa. Y bueno, ¿cómo es posible que puedas leerlo para otra persona? Bueno, pues, porque estamos utilizando justamente su fecha de nacimiento y eso nos permite, nos permite tener una situación energética mucho más de conexión, mucho más positiva. Y hoy quiero mostrarte cómo también he agregado este ingrediente, que es el ojito, ahí se los voy a mostrar. El famoso ojo turco. Nuestro ojo turco, que es parte de lo que ahora la arena está estrenando. Este ojo turco también me gusta mucho porque tiene un imán y entonces se puede pegar en las áreas metálicas con muchísima facilidad y conservar ahí la estabilidad. Así que, bueno, esas son algunas de las claves que tenemos el día de hoy aquí con la lectura de arena. Recuerden que tenemos un fabuloso hashtag, el hashtag ¿qué duele más? ¿la traición o el desamor? Y cuando hablamos de hashtag siempre hablamos de regalos. Hoy tenemos una contienda entre dos regalos, ya lo sabes, los pusimos a competir y la mariposa, quien quiera que el llavero que se gane el día de hoy, la persona que se lo vaya a ganar sea la mariposa, pues póngale un me gusta, una manita de estas manitas del Facebook de me gusta y quien quiera que gane el corazón, el llavero de corazón, entonces ponga un corazoncito. Vamos a ver las estadísticas. Me dicen que en este momento hay 25 me gustas, o sea, hay 25 votos, 25 personas que votaron para la mariposa y 32 personas que votaron para el corazón, el corazón con el ojo, el ojo turco, que son de protección y que ya hemos platicado hace unos minutos de qué específicamente te puede servir, de qué tanto te puede ayudar. Y bueno, mientras son peras o son manzanas, ahora sí que en medio de esta contienda del regalo del día de hoy, pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo que seguramente te encanta? Los horóscopos. Sí. Los horóscopos, ¿estás lista, Sahara? Lista. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer signo, que es el signo de Aries. Si algo resalta tu personalidad en este momento es tu impulsividad, así que no pongas en ello, así que no pongas en ello, pues, no pongas en ello todos tus objetivos, ya que el planeta Marte estará dominándote en estos últimos días de una forma muy precisa y fuerte. También contemplas la vida con cierto escepticismo y llevas las cosas a un nivel que antes nunca hubieras sospechado, lo cual es muy positivo para ti si lo canalizas bien. Ahora, si andas haciendo ahí tu berrinche, pues evidentemente que las cosas no van a salir como quieres. Tauro, Tauro. Este será un día particularmente espectacular que te lleva a compartir cosas con tus amigos y te relajas de una forma emocionante, pese a que te encuentras a mitad de la semana. No dejes escapar ningún comentario que pudiera ser mal tomado por a quien que le da un giro, aquel que le da un giro inesperado a las circunstancias, haciéndote quedar mal ante otras personas que son importantes para ti. ¿Cómo? Serpientes por ahí. Bueno, vámonos con Géminis. Lo más inteligente de tu parte en este momento es saber colocarte en el lugar oportuno, en el preciso instante, pues se avecinan acontecimientos que van a cambiar el entorno de forma muy interesante. Deberás de estar muy comprometido con lo que quieres para poder tomar las oportunidades que ahora se dan. Y esto sabrás hacerlo gracias a tu inteligencia y habilidad innata para relacionarte con otros. Cáncer. Buscas una salida fácil, una pequeña excusa o algún pretexto. No te servirá de nada en este instante. Sobre todo si no quieres hacerle frente a lo que ya te habías comprometido. Es importantísimo que no dejes para mañana aquello que tienes que entregar hoy y ya no hay forma de alguna, no hay, ya no hay forma alguna de seguir postergándolo. La recompensa que se ve delante de ti, bueno, si haces lo correcto, será mucho más positiva de lo que tú esperas. Leo, este es el día en el cual debes de seguir tu intuición y no seguir a los demás. Deberás de plantearte tus propios objetivos y terminar las cosas que tienes pendientes de una manera precisa y oportuna. No podrás defender aquellos puntos que no te corresponden y tratarás de intervenir en lo que no es tuyo. Pese a que puedes encontrar las soluciones fácilmente, hoy comprenderás la diferencia entre una opinión y meterse de lleno. O sea, andar de metiche cuando no te llaman. Virgo, afortunadamente en este día el dinero no es una preocupación que ocupa el primer lugar. Pues más bien estás dedicado a observar cuestiones que tienen que ver con tu salud y con temas importantes relacionados a tu propia persona. Decide conscientemente cuáles son tus prioridades en este momento para poder tener un nuevo ranking en tu vida. De este modo, las cosas saldrán mucho mejor. Libra, la influencia de un amigo en este momento puede resultar sumamente positiva y llevarte a niveles mucho mejores en las cuestiones económicas y también laborales. Las relaciones que mantengas en este momento a nivel personal serán muy fuertes y cambiarán, cambiarán, no cambiaron, cambiarán drásticamente la forma como estás viendo tu vida en este instante. Solo cuídate de ser preciso y no manejarte en circunstancias adversas. Escorpión, es momento de posponer los temas personales y dedicarle más tiempo a lo que tienes que subsanar. Quizás de esta manera puedas encontrar un equilibrio mucho más favorable para ti. El tiempo pasará muy rápido el día de hoy, por lo cual debes de mantener un orden de prioridades en tus actividades por realizar. Tu salud es un tema pendiente que no has querido tomar en consideración. Uy, 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 sagitario, si por alguna razón el día de hoy te ves metido en medio de una discusión de otras personas, procura no intervenir de forma directa, pues esto no terminaría con buenos resultados para ti. Hay que proponer algunas de esas grandes ideas que tienes para desarrollar junto con los equipos de trabajo con los que ahora estás laburando. Tienes todas las oportunidades para brillar, lo único que te hace falta es tomar las decisiones adecuadas desde ahora. Sí. Capricornio, administrarás tu tiempo de tal manera que te das la oportunidad de hacer cosas que desde hace tiempo querías hacer. Esto te hará sentir mucho más seguro de ti mismo y te dará una perspectiva nueva de cómo puedes organizarte de mejor forma. Hay una persona que está muy interesada en ti, pero todavía no has hecho lo suficiente para lograr un acercamiento. Si tú también tienes interés, este es el momento preciso. Acuario, las reuniones de invitaciones sociales que tengas el día de hoy serán productivas y no dejas escapar las oportunidades que vienen delante. Llegó el momento de ser mucho más proactivo y descansar tus responsabilidades en otras personas que están dispuestas a ayudarte. Los errores que se hayan cometido en el pasado ahora quedarán subsanados y no tendrás nada de qué arrepentirte. Pisis, hay una lucha constante entre lo que quieres y lo que debes aceptar por parte de otros. Es probable que esto no te esté gustando demasiado y que tengas una forma muy particular de manifestárselo a alguien. Hoy puede ser un día en el que te encuentres muy apresurado y podrías estar cometiendo algunos errores de percepción debido a las prisas. Enfócate más en lo que puedas y no, enfócate lo más que puedas. No soy pisis, pero debería hacerlo también. Y de ese modo evitarás las consecuencias desastrosas. Y bueno, vamos a ver, vamos a checar en este instante cómo va el ranking. Recuerden que tenemos un regalo súper especial. El día de hoy el regalo está fabuloso y tiene mucho que ver con estas energías de estos. Ya verás cómo podemos participar, Sahara. Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es contestar en este caso el hashtag y a continuación su fecha de nacimiento, su pregunta y al final etiquetar a un amigo. Es súper importante que vaya usted variando al amigo porque ya vi varias personas que están poniendo lo mismo y en este caso le pueden suspender su cuenta. Así es. Luego no diga que lo tacharon de spam nada más porque sí. Fíjate cómo dan vueltas las cosas rápidamente. Hace un momento cuando lo comentamos, la mariposa iba abajo y ahora va con 38 votos esta fabulosa mariposa que también podríamos decir lo que nos podría servir como para prosperidad. Y el corazón, que evidentemente es para situaciones y temas de amor, va en 36 votos. Entonces, uy, 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 algo está pasando. Está muy cerrado. ¿Cuál será el ganador? Chispas, lo sabremos hasta el final. Usted siga votando e invite a los amigos a votar con este hashtag. Recuerde que duele más la traición o el desamor. Es el tema que estamos hablando el día de hoy en nuestro hashtag. Pero no nada más de hashtag vive esta transmisión. Sí, porque hoy tenemos un tema. Dentro de lo que es el Feng Shui te voy a platicar de un tema que puede resultar muy interesante como desconocido para muchísimas personas. así como los temas que hemos estado tocando últimamente. Que, por cierto, muchas gracias. Cuando recibo comentarios acerca de los temas que estamos tratando, digo, cada mañana me siento aquí a las 7 de la mañana después de hacer los horóscopos y decir, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, pues este es el tema que tenemos para el día de hoy, Sahara. Fíjate muy bien. Cinco elementos y tu salud. Los cinco elementos y tu salud. En este instante yo estoy segura que muchos de ustedes ya tienen lo que son sus cuatro pilares, porque los hemos venido utilizando muchísimo, porque hemos hablado de ellos ampliamente y porque nos sirven para cada vez que platicamos acerca de temas que están relacionados con Feng Shui. Sabemos que existen cinco elementos y estos elementos son agua, madera, fuego, tierra y metal. Son los cinco elementos que podemos encontrar de acuerdo a la filosofía taoísta y nos habla que es el equilibrio del Feng Shui. Pues dentro de lo que es el equilibrio de estos elementos chinos, la manera como estos armonizan entre uno y otro, pues se da de tres formas particulares. La primera que puede ser el ciclo de creación o de potencialización. Es un ciclo en donde el agua potencializa la madera, la madera potencializa el fuego, el fuego potencializa la tierra, la tierra potencializa el metal y el metal potencializa el agua. Esto está en el lado izquierdo superior. Del lado derecho superior tenemos el ciclo destructivo. Sabemos que la madera, pues nos ayuda a potencializar el fuego, sin embargo, a la madera la corta el metal. Es cierto. Un hacha o una sierra, pues acaba con la madera. A su vez, el fuego funde el metal. Sí. El fuego es controlado por el agua, que a su vez el agua es controlado por la tierra y la tierra por la madera. Ese es el ciclo destructivo. Sí. Y luego tenemos un ciclo que se llama de debilitamiento, que es cuando hay demasiado fuego, la madera se debilita, a pesar de que la potencializa. Ok, ¿como en un incendio? Sí, exactamente. Un incendio no es lo mismo que una vela o una chimenea. Sí. Luego también tenemos que demasiado fuego destruye la tierra. Sí. Y demasiada tierra, el metal desgasta lo que es la tierra. Sí, 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 claro. Así como la tierra desgasta lo que es el fuego y a su vez el metal desgasta lo que es la tierra y a su vez el agua desgasta lo que es el metal y la madera desgasta lo que es el agua. Te puede potencializar, pero si lo usas en exceso, te debilita. Exactamente, que no es lo mismo debilitar que destruir. Eso es súper importante. Entonces, en base a esto, tenemos estos cinco elementos. Estos cinco elementos que se encuentran en nuestro cuerpo, se encuentran en la naturaleza, se encuentran en todo lo que hacemos. Y esto lo puedes llevar a las relaciones sentimentales, al dinero, a la salud, a todos y cada uno de los aspectos. Entonces, aquí están estos cinco elementos y estos cinco elementos están relacionados también con los órganos internos de nuestro cuerpo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, por ejemplo, en el fuego, encontramos en el lado yin está el corazón y en el lado yang está el intestino delgado. O sea, entonces tienes el elemento fuego en el corazón y en el intestino delgado. La tierra está relacionada en su faceta yin con el vaso y en su faceta yang con el estómago. No confundir el estómago con el intestino. Ok, sí, son dos cosas diferentes. El metal está relacionado en su lado yin con los pulmones y en su lado yang con el intestino grueso o famoso colon. Sí. Entonces, cuando tienes un dolor en el colon, tienes un dolor metal. Cuando está inflamado el colon, está inflamada la parte yang del metal. Eso tal vez no lo habías pensado. No, no lo habías pensado. Y luego en el agua tenemos, por un lado, en el lado yin, los riñones y en el lado yang, la vejiga. Cuando tienes infecciones de vías urinarias, está inflamada tú o tienes problemas con las vías urinarias, pues tienes problemas con el agua. Y finalmente, la madera está relacionada con el lado yin en el hígado y con el lado yang en la vesícula biliar. Seguramente no te habías puesto a pensar en eso, pero esto es la base fundamental de lo que son los cinco elementos en el cuerpo. Son los cinco órganos más importantes de nuestro cuerpo, evidentemente sin contar el cerebro. Entonces, fíjate, si volvemos a lo que es los ciclos y lo vemos desde la perspectiva de los órganos internos, podemos pensar que, por ejemplo, cuando tenemos un problema de riñones, estamos debilitando nuestro lado metal. Porque cuando tenemos un problema de riñones, que es un problema de agua o un problema en la vejiga, lo primero que se va a debilitar son los pulmones y el colon. Y entonces luego, a lo mejor te empiezan a doler el colon o empiezas a tener problemas con los pulmones, pero no sabes por qué y piensas que el problema está directamente en los pulmones cuando en realidad el problema está en la vejiga o los riñones. Pero eso no es todo, ese es el ciclo del debilitamiento. Cuando tú quieres mejorar de tu hígado o quieres sanar de la vesícula, tienes que tener unos riñones y una vejiga perfectamente fuerte. Porque la vejiga corresponde a la energía del agua y para que tu hígado esté fuerte y tu vesícula biliar esté fuerte, tiene que potencializarse la madera, que es el elemento al que corresponden, con el agua. ¿Me estoy explicando, Sahara? Sí, 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 es que está súper interesante. Entonces, aquellas personas que tienen un problema de corazón, el origen también puede estar en el hígado que está débil el elemento madera. Pero eso no es todo. Cuando tienes un problema de corazón, que es una energía de fuego, o un problema en el intestino delgado, que es un problema también de fuego, esto directamente, directamente va a debilitar tu colon y tus pulmones. ¿Por qué? Porque energéticamente estás en ese momento relacionando en la destrucción de uno con otro. En la lógica de la medicina china, estos tres ciclos son fundamentales para mantener una salud de los órganos internos. Si tú no eres capaz de percibir tu cuerpo como un todo que funciona en concordia y en armonía, entonces tú estás viendo nada más las enfermedades de manera aislada. Sí, así es. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tenemos un problema con las suprarrenales, que es parte de los riñones, y tú te vas a una situación de acupuntura, o te vas a una situación de homeopatía, o te vas a una situación de medicinas alternas. Sí, sí. Entonces, lo que se tiene que hacer es una armonía entre una cosa y la otra. Las personas que tienen problemas de riñones siempre van a tener conflictos con otras áreas de su cuerpo, que en este caso podría ser, por ejemplo, con el vaso y con el estómago, porque los está debilitando, y también están debilitando los pulmones y el colon. Qué bueno. Y dejan de abastecer energía suficiente para la madera, que sería el hígado y la vesícula. Y entonces te empiezas a descomponer de una manera garrafal. Sí, te duele todo de repente. Y fíjate, esto se puede dar un simple y breve esbozo de cómo podrías saber qué es lo que está débil en este momento en tu cuerpo, de acuerdo a los sabores que más te están llamando la atención. Uh, eso está... ok, cuéntame. Entonces, mira, por ejemplo, la madera es el sabor agrio. ¿Te acuerdas que hablamos de sabores hace poco tiempo? Sí. Hablamos de que el fuego es el sabor amargo, la tierra es el sabor dulce, el metal es el sabor picante y lo salado es el sabor agua. Si tú estás teniendo un problema, tal vez no te duela todavía porque hay gente que tiene umbrales al dolor muy fuertes. Pero el cuerpo tiende a avisarte de muchas, muchas formas. Y entonces a ti se te van a antojar cierto grupo de alimentos. Entonces, por ejemplo, de pronto dices, no, es que sabes qué, últimamente estoy buscando así como que las cosas saladas, del chilito, el limón. Estoy buscando a lo mejor el sabor amargo o me encantan los dulces. Y me estoy refiriendo al sabor que se te antoja. No a las cosas procesadas, sino naturalmente el sabor que sientes que necesitas. De repente dices, ¿sabes qué? Tengo más ganas de fruta porque la fruta es dulce. Entonces, ahí te está hablando de que tu cuerpo te está mandando una señal muy clara y evidente de qué es lo que anda mal en el cuerpo. Y dependiendo del sabor, es que vamos a poder detectar cuál es el órgano que está funcionando mal. Cuando una persona viene aquí a Fernanda Islas Boutique y me toca consultarle, en estas consultas de 10 minutos, y viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que me siento así, ya está. Hay muchos, muchos parámetros en los cuales uno con el Feng Shui, y pareciera que no. Hay mucha gente que dice, pero si no eres doctor, ¿cómo puedes saber? Las cartas nos dicen y los elementos nos dicen de tu fecha de nacimiento cuáles son tus debilidades. Pero tu cuerpo también está brindando mucha información. Y esta información es la que nos permite llegar a un diagnóstico que después, siempre, en todos los casos, pedimos que corroboren con un médico. Así es, siempre, siempre. Sí, claro, porque ahí el que debe de actuar es el médico. Entonces, tienes que poner mucha atención a los sabores que ahora te están llamando la atención, porque dependiendo de estos sabores, son los que van a predominar en tu vida. Y también, también puedes equilibrarlos. Por ejemplo, si yo tuviese un problema, digámoslo así, con, ¿qué te gusta? A ver, con el corazón. Sí. Si yo tengo un problema con el corazón, no quiere decir que se me antoje lo amargo. Sino cuando yo tengo un problema con el corazón, lo voy a subsanar con los alimentos amargos. Y si se me está antojando algo que es muy salado, es porque estoy teniendo un problema en el corazón. Y por eso, energéticamente, la mayoría de las personas te dicen, no comas sal. Es cierto. Te bajan la sal, porque al bajar la sal, bajas el nivel del agua. El nivel del agua, dejas de controlar el fuego del corazón. Sí. Todo tiene una correlación. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no nos lo han explicado de una manera sencilla. Es un poco como la física y las matemáticas en la secundaria. Sí. Tú dices, ¿para qué me va a servir todo esto? Pues a lo mejor no le ves la forma práctica de utilizarlo, porque es tan complicada la manera como te lo están enseñando, que te resulta difícil entender cómo entra en armonía con tu vida. Lo mismo sucede con estas energías de cosas que estamos utilizando, con los sabores, con los ciclos de la energía. Y está Sahara en todos lados. En todos lados podemos encontrar la forma como esta correlación existe. Mañana te voy a dar una información que también puede ser valiosa, porque hay algunos cuarsos que puedes utilizar para ir equilibrando estas cuestiones del cuerpo y estas cuestiones de los cinco elementos y tu salud. Así que vale la pena que te pongas muy, muy lista para que mañana también sepas un poco más acerca de este tema de Feng Shui, que espero que te haya gustado el día de hoy. Bueno, vamos a ir directamente con las últimas de las predicciones. ¿Te parece bien, Sahara? Sí, me parece excelente. Y ahí está nuestro Buda, que vamos a volver a pedirle que se haga a un lado para poder hacer más predicciones. Tenemos un hashtag el día de hoy. Y este hashtag es, gatito, ¿qué duele más? ¿La traición o el desamor? Están desatados, ¿eh? Sí. Desatados. Desahóguense. Sí, es bueno que se desahoguen. Y también la contienda para el regalo está muy, muy cerrada. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Y dice, ¿qué duele más? ¿La traición o el desamor? Dice la traición, según mi punto de vista. Soy mujer de Leo, del 3 de agosto de 1984 en general. Las cuestiones de tipo general. Vamos a ver qué dice la arena por aquí. Fíjate qué increíble. Tienes aquí unas formas redondas. No sé si las alcanzas a percibir. Son dos círculos. Y luego tienes unas rayas como formando la olla al final del arco iris. Esto habla acerca de una situación económica que tiende a ser muy, muy buena para ti en los próximos tiempos. Así que habrá que aprovecharla. Mientras los demás están en su faceta de crisis, tú vas a estar teniendo algunas oportunidades para aprovechar tu economía de mejor forma. Ahora sí que, como dicen, cuando muchos lloran, hay quien vende pañuelos. Eso se llama oportunidad bien tomada. Y bueno, vámonos con más, más de los que están participando el día de hoy. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a mover la arena de forma diferente. Miren, cómo a veces las formas, ya la tiré, las formas caprichosas hacen que se vea diferente. Y eso corresponde para, ¿qué duele más la traición o el desamor? El desamor, 28 de marzo de 1977, en las cuestiones de tipo general. Te has sentido como que con algunos dolores de espalda. Quiero que veas esto, Sahara. Aquí hay una figura humana. Esta es la cabeza. ¿La observas? Después tenemos el cuerpo, que nos muestra la columna vertebral. Y en la columna vertebral, aquí encontramos como una especie de dolor que esta persona tiene en la espalda baja. Y ese dolor en la espalda baja te ha estado impidiendo realizar algunas actividades que normalmente hubieras podido hacer de una forma como mucho más intensa. Digo, 1977 no es que sea muy grande, ¿no? Y sin embargo veo que tendrás que atenderte estas situaciones porque de lo contrario vas a estar padeciendo más complicaciones adelante. Y estas se pueden ir convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza más allá del dolor de espalda solamente. Me voy con la última predicción del día de hoy con la arena. Recuerden que ustedes pueden venir, pueden venir a una lectura de arena. Nada más que recuerden que tienen que llamar para pedir información de cómo funciona. Tenemos únicamente dos lecturas por día porque atendemos a 40 personas diario. Entonces, cuando hacemos una lectura, ocupamos tres lugares y eso no nos permitiría desahogar tan rápido la agenda. Así que, por favor, esperamos su comprensión. Tenemos solamente dos lecturas por día. Así que si tú estás pensando en una lectura de arena, pues tienes que venir lo antes posible a apartar tu cita. Y dice por aquí, ¿qué duele más, la traición o el desamor? Dice por aquí, duele más el desamor. 3 de junio de 1970 en el trabajo y en el amor. Saludos, saludos también para ti. En esta área de la arena, fíjate, aquí sí está un poco más complicado poder descifrarlo. Vamos a intentar acercarlo. Vemos un trébol, fíjate muy bien cómo te lo voy a indicar. Este, este vendría siendo una de las hojas. Esta es una de las hojas. Acá tenemos otra de las hojas, otra hoja y otra hoja. ¿Ok? Lo vas siguiendo y este vendría siendo el tronquito. Entonces, tenemos un tronco de un trébol de cuatro hojas, lo que nos habla de buena fortuna para ti, en aquellas situaciones que te están preocupando en tu trabajo. Es importantísimo que no te confíes de lo que otros pudieran hacer por ti, porque al final puedes salir bailando con el más feo o la más fea en cuestiones de tipo laboral. Y ahora sí, llegó el momento, primero que nada, de saber cuál va a ser el regalo del día de hoy. Y según, 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 según nuestro ranking que estamos actualizando en este momento, vamos a ver el ganador del regalo, de la contienda del regalo del día de hoy, pues se lo lleva unánimemente la mariposa. La mariposa se lleva este fabuloso regalo. Bueno, no, no, es el regalo que se lo va a llevar alguien, con 52 votos a favor y 40 en contra. El contundente ganador, en esta ocasión el llavero ganador, es la mariposa. Entonces, ya sabiendo qué es la mariposa, vamos a ver, Sahara, quién será el ganador del día de hoy. Lánzate. A un viejo sordo invité a subir una avioneta, y él me dijo una coqueta. ¿A mis años para qué? ¡Bomba! Y vamos a ver dónde para, y ya tengo aquí al ganador del día de hoy. Vamos a ponerlo por aquí, antes de darlo a conocer. Y ahí está, es para Luis Fernando Aldaz... ¿Aldaz qué? Vergara. Luis Fernando Aldaz Vergara. Ahí está. Vamos a hacer un acercamiento de la cámara, para que usted vea que sí, a él le tocó. Él fue el seleccionado. Quedaron muy cerca Yasumi, y quedaron muy cerca Wendy. Síganlo intentando, chicas. Vale la pena que lo sigan intentando. Y, bueno, recordarle a esta persona que el llavero que te has ganado el día de hoy es justamente esta fabulosa mariposa. Y voy a necesitar que te pongas en contacto con nosotros en Boutique Online al 99-92-350177 para que podamos tener tus datos o los datos de la persona que tú quieras que sea la ganadora, o sea, a quien se lo vayas a regalar. Y entonces, puedas pasar a buscar después tu llavero consagrado. Les recuerdo que hoy, y solo por hoy, solamente hoy, el día de hoy, que es justamente 10 de abril del 2019, tenemos al 50% toda nuestra colección de llaveros de protección 2019. Y, bueno, para que lo aproveches, puedes venir a Fernanda Islas Boutique a lo largo del día de hoy, en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la colonia Itzirna, aquí en Mérida, Yucatán. Que me están preguntando cuál es el precio. El precio. Mira, hay algunos que son de 3.99 y otros son de 2.99. Pero todos, todos tienen el 50%. Pero solo si mencionan que lo escucharon. Solo si mencionan que lo escucharon. Obviamente, si no, ¿cómo se van a enterar? Bueno, también le pueden contar a la comadre. Sí, voy a enterar. Además, pero la cuestión es que es el día de hoy nada más, ¿eh? Entonces, aprovéchelo. Recuerde que tenemos un horario de 9.30 a 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30. Y si usted quiere una cita, puede llamarnos al 9.38.0502. Llegó el momento de despedirnos, Sahara. Así es, esperamos que usted haya quedado igual de sorprendido que yo. ¿Por qué? La verdad, interesantísimo. Y nos escuchamos nuevamente el día de hoy. Ah, sorprendida, gratamente. Sí, por supuesto. Que tengas un excelente día. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale, bye! ¡Shupi!